¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Al final de este vídeo tengo un gran sorteazo para vosotros que tiene de premio conocer a un jugador de la NBA en persona cara a cara ya más adelante. Al final del vídeo os lo contaré, pero antes tenemos que hablar de otras cosas bien importantes que han sucedido. La canasta del año, lo de Kyrie Irving, lo de Milwaukee Bucks, lo de Buff. No sé, hay muchas cosas importantes, pero vamos a arrancar hoy con Víctor Wembañama. Yo ya no sé qué decir de este rock y lleva pocos meses en la NBA, pero ya se me han terminado los adjetivos para poder definir, para poder describir lo que siento al ver a este jugador sobre la pista. Es completamente descomunal. 33 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias, 7 tapones, claro que sí, en la victoria de Spurs contra los Brooklyn Nets. Y yo me pregunto, ¿cuántos cuádruples dobles conseguirá? Ya no me pregunto si logrará conseguir un cuádruple doble, una cosa que muy pocos jugadores, tal y como estáis viendo por aquí, han conseguido. Ya mi pregunta es, ¿cuántos conseguirá? ¿1, 2, 3, 4? Sinceramente, lo va a hacer, lo va a hacer, no tengo ni una sola duda. Y luego, amigos, seremos unos auténticos privilegiados por haber podido disfrutar de la carrera de este joven francés. Si no viene ninguna lesión a molestar, pues habremos visto la carrera de uno de los mejores jugadores de toda la historia. Sé que todavía hay alguien por aquí que dice que no, que nos estamos pasando con Wembañama, que el tiempo nos dirá que estábamos equivocados, que nos daremos un gran golpe. Pero permitidme soñar, por favor, permitidme soñar. Sinceramente, espero grandes cosas de él. Y es que es un jugador completamente irreal. Mirad, por ejemplo, esta jugada, sí, mide 2 metros 24, pero como si fuera un base, gran canasta, aro pasado. Y si quieres otra, pues esta por detrás de la espalda. Y entrada, ¿cómo se frena eso? ¿Qué sensación deben tener los jugadores defensivos, las defensas? Una sensación de impotencia de, madre mía, no puedo hacer nada, entrenador, por favor, cámbiame, cámbiame. Quiero estar en el banquillo. Un partido que se fue a la prórroga. Una prórroga que fue forzada con este triple de Dennis Schroeder, el actual MVP del Mundial y campeón del mundo con Alemania. Pero ya en ese tiempo extra, San Antonio se llevó la victoria. Y de un interior pasamos a otro espectacular. Bama de Bayo, qué triplazo para ganar contra los Detroit Pistons. Una canasta que, sinceramente, la he visto ya bastantes veces, no os voy a engañar, me encantó esa ejecución. Y también me sorprendió, ¿no?, que ganara a través de un triple. Y mirad esta imagen con los triples anotados de Bama de Bayo a lo largo de los años, como estáis viendo. Pues nunca ha destacado, precisamente por ser un gran triplista, muy pocos triples. Pero en esos últimos tres partidos ya ha anotado tres. Y ahora la gente se está comentando, y yo también, añadirá Bama de Bayo a su arsenal los triples. Atención cómo Bama de Bayo logre hacer, por ejemplo, lo que hizo Brook López. Que en sus inicios, bueno, en sus inicios, en sus primeros años, durante mucho tiempo, no anotaba un triple. No lanzaba triples. Luego, todo eso cambió radicalmente. Y Brook López se convirtió en un excelente triplista. Vamos a decir, ya me entendéis, por lo que mucho cuidado cómo Bama de Bayo logre integrar en su arsenal ofensivo. Los triples será un jugador muy difícil de defender. Se convertirá en una temible pesadilla para todos los rivales y entrenadores. Y sobre triples, tenemos que hablar de su compañero Duncan Robinson, que se ha convertido en el jugador que ha alcanzado los mil triples de una manera más rápida, en únicamente 343 partidos, superando el anterior récord que lo tenía Buddy Hill con 350. Y hoy Duncan fue un hombre clave, 34 puntos con 7 triples. Y bueno, va, sobre triples, yo tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Cuál es vuestro triplista favorito? Que no sea el típico, no me digáis ni Stephen Curry ni Ray Allen, ¿vale? Vamos a intentar ir más allá. ¿Es Duncan Robinson, tu triplista favorito? ¿Es Kyle Corber? ¿Es Shane Batier con esos triples desde la esquinita? Ya va, déjame un comentario que me tiene bien intrigado. Tal vez es Jason Capono, ganador del concurso de triples en dos ocasiones, ¿eh? Poca broma con él. ¿Sigamos con los triples? Claro que sí, Sam Hauser. Uf, lo que hizo esta noche este jugador, que no es muy conocido, pero hoy sí que ha dado la vuelta al mundo. Su nombre ha entrado en los oídos de todas las personas. Estuvo bien cerca de romper el récord de Klay Thompson. Estoy seguro que Klay estaba viendo el partido comiéndose las uñas diciendo, madre mía, madre mía, que mi récord de 14 triples va a ser superado. Una cosa que parece imposible, pero en la NBA todo puede suceder. Sam Hauser llevaba 10 triples en... bueno, consiguió 10 triples en 22 minutos. Le entraba todo, pero lamentablemente vino una lesión en el tobillo y ahí ya se frenó esa racha. Tuvo que salir de la pista y seguramente... o no, nunca lo sabremos, ¿eh? Pero yo creo que podría haber anotado 4 o 5 triples más. Se podría haber ido hasta los 15 triples teniendo en cuenta las sensaciones que estaba mostrando. Le entraba todo, ¿eh? Por lo que, amigos, tendremos otro what if, ¿no? ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido esa lesión en el tobillo? Yo creo que lo podría haber roto, ¿eh? ¿Por qué no? Paliza de Boston Celtics que ganaron a Washington Wizards. No estaba Jalen Brown, pero no pasa nada. Tienes los 30 de Tatum, los 30 de Hauser. Y la profundidad, el fondo de armario con la aportación de Cornet, Pritchard, Alhorford, etc., etc., ganarán el anillo. Pues cada día que pasa, creo que la mayoría de personas pensamos que sí. No lo podemos ya decir al 100%, porque esto es la NBA. Y en los play-offs la intensidad sube y los jugadores sacan su mejor nivel. Y hay sorpresas, pero Boston Celtics se posiciona como el claro favorito. A no ser que los Milwaukee Bucks sigan como están. Hoy tenían un partido bien difícil contra Phoenix Sun sin Giannis Antetokounmpo. Pero no Giannis, no problem. 31 puntos, 16 asistencias para Damian Lillard, que igualó su récord de asistencias en un partido. Y atención, ¿eh? Porque Damian está respondiendo bien en esos partidos en los que Giannis no está. En los partidos en los que el griego no puede jugar, pues tenemos a un Lillard con 31,5 puntos, 9,5 asistencias y grandes porcentajes. Pero Damian Lillard no fue el único protagonista. Tenemos que hablar de Bobby Portis. 31 puntos, 10 rebotes en esa primera parte. Ya había anotado 25 puntos. Estaba on fire completamente. Y también vimos el regreso de Middleton con 22. Mucho cuidado con estos Milwaukee Bucks que todavía no han alcanzado su nivel más alto. Todavía no han alcanzado ese juego más óptimo. Y cuando lo hagan, pues eso será una malísima noticia para las otras 29 franquicias de esta liga. En la primera parte, los Sands encajaron 82 puntos, la cifra máxima para ellos en los últimos 7 años. Y además, Milwaukee anotó 18 triples en la primera parte, empatando el récord histórico de la NBA. Y terminaron con 24 anotando 140 puntos, ¿eh? Cuidado con Bucks y también cuidado con los Phoenix Sands, ¿eh? Un toque de alerta muy importante. Ahora que se acercan los playoffs, no se pueden permitir perder de esta manera contra un equipo que no tiene a su estrella ante Tokumpo. Y luego, Kendrick Perkins fue bien contundente. Escuchad bien sus palabras. Si Bucks no llegan a finales, será un fracaso su temporada. Tienes a dos jugadores top 75 en tu equipo. Pero yo me pregunto, ¿Lakers también tiene dos jugadores top 75 y están sufriendo para entrar a playoffs? Y lo que también es espectacular es esto, vuelven los directos, amigos. Estaré haciendo directos en Playback, una plataforma donde puedes retransmitir partidos con imagen a través del NBA League Pass. Además, en mis streamings regalaré NBA League Pass para que vosotros también los podáis ver. Y también haremos tertulias, debates, actualidad, informaciones. De hecho, hoy a las 6 horas española tenemos el primer directo donde haré un preguntas y respuestas y responderé a todo lo que me preguntéis. Y también daré NBA League Pass por lo que os dejo el enlace por aquí abajo y os espero. Sí, sí, hemos comentado grandes cosas en este vídeo, pero lo más importante es esto. Lo que vimos en el Dallas contra Nage. Jamal Murray anotaba este triple que, bueno, parecía ser que les podría dar la victoria, pero Luka Doncic respondió con este triplazo increíble. Y luego Mavericks tuvieron esa última posesión. Tenían únicamente dos segundos. Parecía ser que el partido se iría a la prórroga, pero apareció Kyrie Irving para firmar la canasta del año. Es que, no sé, es una cosa increíble. Lanza con la zurda un gancho desde prácticamente casi la línea de triple con Nikola Jokic delante que le saca tres cabezas, pero le da igual. Kyrie Irving demostró que es uno de los jugadores más talentosos de toda la historia de la NBA. Cada repetición es mejor. Y me quedo también con la cara la reacción de Luka Doncic que no se lo podía creer. Y luego Damian Lillard dijo, Irving es el jugador más habilidoso de la historia. Y sobre este partido tenemos varias curiosidades. Mirad, por ejemplo, esta jugada para perder unos 20 segundos. Muy bien, Irving y Luka Doncic. Buena estrategia, pero todavía me gustó más lo que hizo Jamal Murray antes del partido. No quería andar hasta el vestuario. Vio que estaba por ahí ese carrito y aprovechó la oportunidad. Muy astuto, aunque no sé yo si iba demasiado cómodo. Y luego, bien importante esto, Nikola Jokic habló sobre el MVP. Ya sabéis que en las últimas clasificaciones y en los últimos rankings el serbio siempre está ocupando esa primera posición. Después de que Joel Embiid ya no fuera elegible para los premios, pues Nikola Jokic dijo, creo que Luka Doncic merece el MVP al 100%. De hecho, hoy el esloveno anotó 37 puntos, por lo que, uf, palabras importantes, eh. Y una vez más se vuelve a ver, queda reflejado el amor y el respeto que se tienen estos jugadores. Yo sigo insistiendo, no descartaría. Sé que suena difícil, eh. Sé que suena imposible para algunos, pero yo no descartaría que en algún punto, Luka Doncic y Nikola Jokic decidirán unir fuerzas y jugar en un mismo equipo. Nikola Jokic es el favorito para el MVP de la temporada regular y parece ser que también es el favorito para ser el MVP de la final de la conferencia. Oeste Jokic ocupa la primera posición, según Bobada, acompañado de Kawhi, luego George y Harden están empatados en la tercera posición y finalmente Shea y Murray cierran ese top 5. Vamos, que según esto, la final de conferencia oeste sería entre Nuggets y Clippers. Y bueno, ya que estamos hablando de Clippers, tenemos que mencionarlo de Harden. El primer histórico James Harden, sí, únicamente 9 puntos, pero le valieron para superar a Vince Carter en la lista de máximos anotadores de toda la historia y ya ocupa la posición número 20. Bien, estará contento, pero creo que luego, al pensar en lo de este partido, estará triste derrota durísima contra Atlanta Hawks y atención porque los Pelicans se acercan mucho a la posición de los Angelinos y luego, atentos con esto, suenan las alarmas. Los Clippers ya suman 4 derrotas en sus últimos 5 partidos. Paul George comentó, queremos ser un equipo consistente y queremos establecer una identidad. Ahora mismo no creo que tengamos una identidad, por lo que fue muy autocrítico a ver si el equipo reacciona y luego, el oeste cada vez está más apretado. Dios mío, cuánta igualdad. Y aquí estáis viendo la clasificación de la conferencia este. También todo está muy y muy intenso. Y venga, vamos ya con ese último partido de la jornada. Orlando ganó a Raptors con 29 de banquero y 22 de Wagner. Victoria número 40 para el conjunto de Florida. Se ponen con 40 victorias y 28 derrotas, por lo que genial. Merecen unos cuantos aplausos y se mantienen en esa quinta posición. Y como estáis viendo, están metiendo ya mucha y mucha presión a los New York Knicks. Oye, lo vuelvo a decir, estoy contento por Orlando. Ojalá logren ese acceso directo a Playoff. Y a ver qué hacen en verano, porque tendrán dinerito disponible. Tienen un proyecto cada vez más atractivo, liderado por Banquero y por Franz Wagner. Por lo que eso podría servir como imán para atraer a otros jugadores importantes. No sé yo si una gran estrella, pero sí jugadores interesantes. Por lo que poquito a poquito, Orlando cada vez se hará más y más fuerte. Y volviendo a los premios, Bleacher Report sacó sus nuevas predicciones. Como MVP, Nikola Jockey, Jockey, ninguna sorpresa. Como Rocky del Año, Wembañama, lo esperado. Y atención, porque Damian Lillard recientemente dijo que puede ver a Wembañama siendo el mejor jugador de la NBA pronto. Prontito. Como mejor sexto hombre, Malik Monk. Mejor defensor, Rudy Gobert. Jugador más mejorado, Kobe White. Aquí tal vez muchos esperabais a Tyrese Maxi. Pero bueno, Kobe White también ha tenido un subidón interesante. Como jugador más clutch de Mark DeRozan. Mejor entrenador, Mark Dainold de Oklahoma City Thunder. Y mejor ejecutivo, Brad Stevens de los Boston Celtics. Ahora mismo tenemos un debate bien activo en redes sociales que está calentito. Un debate que nace de unas palabras de Jalen Rose. Dijo, el 23 debería estar retirado en toda la NBA por Jordan. Y entre otras cosas, también dijo que Jordan jugaba con la lengua afuera. Y sigue teniendo las zapatillas más populares a pesar de que lleva décadas sin jugar. Por lo que la pregunta es esta. La NBA tendría que retirar el dorsal número 23 como hicieron con Bill Russell. Que ya no se puede utilizar el dorsal número 6. Pues hombre, yo creo que tiene lógica. Jordan es considerado el mejor jugador de toda la historia. Aunque cuidado, porque cada vez más personas, según lo que voy viendo, ponen también a LeBron. Pero sea como sea, Michael Jordan, amigos. Cambió la NBA. Hizo la NBA mucho más grande por lo que si lo hacen. Pues a mí no me sorprendería, sinceramente. Y si queréis saber mi respuesta sobre si lo haría o no. Pues sí, me parecería una cosa bien bonita y un homenaje muy merecido. Cuidado, cuidado, porque Jared Allen, el epivote de los Cleveland Cavaliers, se enfada. Cree que no tiene el suficiente reconocimiento. Estas fueron sus palabras en Sirius XM Radio. Me lleva pasando toda la carrera, ¿no? Que no tiene el reconocimiento. La popularidad, llámalo como tú quieras. Y lo puedo entender, ¿eh? Es un jugador que está promediando un doble-doble. 16 puntos, 10 rebotes, 1,2 tapones. Un jugador que te cumple en ataque, te cumple en defensa. Obviamente no está al nivel de Jules Embiid, ni de Nicola Jokic, ni de los grandes pivots. Pero es un pivot muy bueno. Es un pivot que fue all-star. Incluso lo podría haber sido en alguna otra ocasión. Por lo que sí, Jared Allen, mereces más amor. Pero bueno, ya me tienes a mí, que te doy mucho. Y otras declaraciones bien fuertes fueron estas de John Wall en el podcast de The OGs. Es difícil ver la NBA actual porque nadie defiende. Y aquí estamos a lo de siempre, ¿vale? Sí, no se defiende tan intensamente, tan duramente. Pero hay una cosa que no tenemos en cuenta. Los jugadores cada vez son mejores a nivel ofensivo. Y como son tan y tan buenos, hacen ver a las defensas, pues malas, ¿no? Hacen ver que las defensas parecen débiles. Pero a nivel ofensivo son imparables. Por suerte, la NBA ya está trabajando en adoptar nuevas medidas para dar algo de ventaja a las defensas. Permitir más contactos o lo que sea. Y hacer que anotar sea más difícil para generar más intensidad. Y recuperar un poco, pues, esa esencia, ¿no? Tal vez de los 80, de los 90. Atención porque tenemos novedades del ojo de Anthony Davis. En ese último partido contra Warriors solo pudo disputar 12 minutos porque, bueno, sufrió un golpe en esa zona tan importante del cuerpo. Pues es cuestionable para el partido de hoy contra Lantahawks. Lo bueno es que empezó a recuperar la visión y se cree que su ojo se siente mejor. Información de Shams. Sea como sea, Lakers necesita ganar. Después de la derrota contra Warriors, ¿no se pueden permitir volver a perder? Oye, se les puede complicar mucho el acceso a Playoff. Y también tenemos novedades de Joel Embiid. El entrenador Nick Nurse está positivo. Está contento con el progreso que ha visto de su estrella. Y tiene esperanzas de que Embiid regrese antes de Playoff. ¡Claro que sí! Y luego, cuidado con esto, ¿eh? Hay polémica porque hay un anillo de Kobe Bryant en subasta. Pero es una réplica que Kobe dio a su padre. No es el original al 100%, aunque es igual. Y bueno, pues aquí la gente decía no lo tendrían que vender, no lo tendrían que subastar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué opinas tú? Y antes de cerrar, vamos con la sección. Vamos con ese sorteazo. NBA Spain nos trae la oportunidad de conocer en persona a Jason Williams. Un jugador que era puro Showtime. Un ídolo para una generación. Os dejo el enlace por aquí abajo. Entrad y participad únicamente. Hay 10 entradas. Es completamente gratis por lo que participen. Y tendréis la oportunidad de charlar, de haceros una foto con Jason Williams. ¡Eh, Dios mío! Un malabarista, un jugador con un talento único. Por cierto, en el link también tenéis toda la información, el día, la localización, las bases legales y todo. Y también os recuerdo que esta tarde a las 6, amigos, primer directo en Playback. Vienen grandes cosas. Link aquí abajo. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. En que el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Rafacito, Alfredo, Lara, que es su cumpleaños. Felicidades de parte de Isa García, Robert Terrimo, Rodrigo Rosario y Jesús Cruz. Un abrazo y nos vemos muy pronto.